PUSH wow esas sierras enserio no las vi ok esto va a ser al otro lado entonces probablemente lo mejor va a ser que nada vas a caer ya se ve como algo que puedo hacer ok I got this wow mirar lo que pasa como agarre el como yo agarro el portal la bola no lo puedo agarrar esto mejor lo vamos a pasar porque de nuevo velocidad no es nuestro negocio en este let's play es precisión el portal se cierra cada vez que algo pase de nuevo no puedo agarrar el portal al mismo tiempo que una esfera bueno que un disco lo que sea uy esa fue mi mejor chance que tuve agarrarlo un poquito antes que la esfera para que no haya esfera esperándome que no haya esfera esperándome ouch y creo que si hago un wall jump si pego aquí en la pared tal vez me de tiempo de perderte de que la ola no me agarre pero no estoy seguro o nada mas como un vertical jump ok useless as shit no estaba no estaba calcular este segundo salto es la parte difícil creo en espiar si quiero no perderme el... para evitar que el disco me alcance. Como que tengo que saltar ya mismo. Para tener el otro lado para mí solo durante un rato. Lo cual sería idóneo por obvias razones. Voy a atener todos los obstáculos sin obstáculos excepto por un disco. Ah, ahí luce bien. Ok, ahora por arriba, por abajo. Las chiquis son deliciosas. Creo que es el disco ya nada más. Y se me olvida que esta bola va a salir ahí siempre. Bien, perfecto. Ya no tengo ni idea de que va a pasar, pero va a salir una mano por ahí. Una mano. Creo que va a pasar este salto desde que está allá. Lo cual solo me gana preocupación, digamos. Creo que literalmente me puedo quedar aquí quieto y no me alcanza. Hasta esa parte al final. Tengo la mano como ratonada, ya la tengo como un gancho. Ya me dio como una hora de gameplay. Wow, ahora son dos. Boy oh boy. Boy oh boy. Vamos a intentar hacer esto. Sí, pero eso es como el chiste, digamos, esperarse un poco de tiempo más. Tal vez como hasta los 7 segundos más. 8, 9. Vamos a tener los dos. Apenas. Literalmente me duele cada dedo. Estoy agarrando, se contó con tanta fuerza. No, 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 no. No, 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 no. No me fijé en el tiempo. Ok. Ya. Ok, no hay segundos, pero haciendo el salto. ¿Cómo se hace el salto, por cierto? Ok, ya lo vi. Tengo que llegar como ese tubo de la primera ventana roja de fondo. Perfecto. Yo creo que me puedo esperar solo 10 segundos. No me va a pasar nada. Veo como que puedo esperar un poquito, más aún. Ok, vamos a ver que... 10 segundos y medio y demolí. Y nos fuimos. La espera más insoportable del mundo. Debería dar una vuelta para atrás como Super Mario. Pero todo lo hago mal. Siguieron en esa esquinita, ahí donde tengo que dejar de ciparla. Paran, 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 paran. Como odio esas bocas, que no sé por qué está diciendo que eran manos. Nunca hago el salto bien cuando me espero los 10 segundos y medio. Porque como a los 11, esa plataforma está pasando justo por debajo. De donde tengo que pasar. Y ahora voy a agarrar esos sonidos y los voy a poner a lo largo de todas las partes de silencio absoluto que tengo en esta grabación. No, pero ya tenemos la idea ahí bien sólida. Vamos. 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 Pues mirámos que pasa ahí, pensamos que es fácil y la segunda parte es lo más fácil. Ya esta parte es la más difícil porque hay que calcular el tiempo para evitar pelear contra esa tontera. ¿Por qué es lo que es? Es una tontería, la verdad Super temprano, no es Perfect jump Pero muy temprano todavía A los 11 había dicho, ya ni me acuerdo Como los 11 y 15, ya el que está calculando esto Con centésimas de segundo Pero es la verdad, super mute Centésimas de segundo valen la pena Creo que a las 11 y 23 salté Tal vez salto a los 11 segundos con 3 Y lo hago mal Entonces, en la espera la hace más fácil Realmente voy a cortar esta parte hasta que lo haga Lo hicimos Vamos a la repetición aquí Porque no me acuerdo Sí, de hecho creo que este fue el salto largo que hice Y al final simplemente la boca me emisió por un poquito Y ya, esta parte fue súper fácil 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya estuvo Bye bye, chao Arriba de el chí Siguiente nivel No, ah, next level Ok, ahí estoy No sé que estoy viendo Ok, ya vi El chiste es que el tipo caiga Y después esquivar la boca What are you kidding me? Creo que lo mejor va a ser carnos aquí arriba No, repetiré el mismo salto un millón de veces Porque de ahí sí Pero está fácil Le decimos, ok, dispara aquí La boca dispara Y después nos saltamos la boquita horizontal Pero más fácil decirlo que hacerlo siempre Ouch Perfect miss boot aiming Salto demasiado pronto Y aparte salto demasiado poquito Ven Cuando me alejo lo suficiente Me llevo al chanfle Ok, ahí está Ok, ahí está Ok Ah Mantener la distancia Creo que es el secreto Ay, me lleva Ya está abierto todo Y aparte es que si la boca tarda mucho en explotar Las posibilidades de que se haga una segunda boca son más altas Pero igual ya completé el nivel Así que siguiente nivel Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias.